Es nuestro gran problema del siglo XXI No busques más a un hombre que no queda ninguno Después de otro desengaño junté coraje y volví a empezar Simpático el divorciado casi me vuelvo a enamorar Hay algo que aún no te he dicho, una sorpresa te voy a dar Y entraron cuatro niñitos gritando juntos hola papá No creas lo que ves, no se puede confiar ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿A dónde iré a buscar? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde se han metido? Si no están casados o medio raros o aburridos ¿Dónde están los hombres? Y yo no los veo Si no son tramposos o mentirosos o tienen miedo El día que vi un soltero me dije no se me va a escapar Salimos un mes entero todos los días con la mamá Si quieres vivir conmigo a mi viejita hay que llevar Al fin se marchó ofendido cuando la quise envenenar No creas lo que ves, no se puede confiar ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿A dónde iré a buscar? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde se han metido? Si no están casados o medio raros o aburridos ¿Dónde están los hombres? Y yo no los veo Si no son tramposos o mentirosos o tienen miedo Y casi sobre la hora yo conocí al hombre ideal Sensible y divertido era mi sueño hecho realidad Hoy vine con un amigo vamos a ir todos a bailar Bailaron apretaditos toda la noche tal para cual No creas lo que ves, no se puede confiar ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿A dónde iré a buscar? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde se han metido? Si no están casados o medio raros o aburridos ¿Dónde están los hombres? Y yo no los veo Si no son tramposos o mentirosos o tienen miedo ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde se han metido? Si no están casados o medio raros o aburridos ¿Dónde están los hombres? Y yo no los veo Si no son tramposos o mentirosos o tienen miedo ¡No puede ser!